¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite y el honor de presentar al maestro Marzán que nos acompaña! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! ¡Bienvenidos a Gerardo! ¡Bienvenidos a Gerardo! ¡Bienvenidos a Gerardo al Límite! 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 ¡Gracias! Pero es un libro que así dormía… Primero le voy a decir que pertenece al canto sexto versículo primero… Y poné topa... No, no es el nombre del libro. Pertenece al párrafo sexto, pero es el párrafo completo al que dice… El paciente y divinal, Odiseo, prendido del sueño y del cansancio, Atenea se fue cantando, jolgorosamente al pueblo y a la ciudad de Los Teáseos. Entonces vino el soldado El cual tenía antiguamente Pero me estás leyendo el libro gordo de Petete Y se te acaba la cartulina Y ya estás anateando La odisea ¡Me decís stop, carajo! Siguiente pregunta La primera es espectacular Como la contestas Esta es mucho más fácil No, no ganaste nada ¿Cómo se llaman las luces del auto Que se activan cuando uno aprieta el freno? ¡Tiempo! ¡Stop! Acabas de perder la posibilidad De entrar en el jackpot La respuesta es correcta Pero acaba de pasar el tiempo Y perdiste porque deberías haber contestado ¡Stop! 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 Y parás el tiempo Son dos stops Se llaman stop y stop O no dije en el comienzo ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? Arranqué el programa diciendo ¡Digan stop! ¡Digan stop! ¡Stop! Y a ustedes stop de reírse de cualquier pavada ¡Jéssica! 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 ¿Cómo no le...? Te ganaste el premio Consuelo, mi viejo Gracias por haber participado Te llevas una PC Me viene bien una PC Gracias Ahí te la van a dar una patada en culo Una PC ¡No! ¡No! Me imagino, mi viejo, que no estará nervioso No, no Tenés amplias, amplias posibilidades de ganar el jackpot Vos te estás riendo Poné música, que no encuentro la pregunta En el día de ¿Quién era el conductor tiempo? Jorge Lanata, stop La respuesta es incorrecta No, no tenés que apurarte En el día de... No me dejás terminar la pregunta En el día de ¿Quién era el conductor de las fuerzas norteamericanas que desembarcaron en Normandía? Y con esa adrenalina estúpida te, te, te deliberaste, te ponés nervioso Y no contestás la pregunta Yo no sé si estás llorando o te estás cagando de la ruta ¿A qué equipo tenés amplias posibilidades de ganarte el jackpot? ¿A qué equipo le hizo Maradona su gol más famoso en el Mundial 86 luego de haberle hecho un anterior con la mano, tiempo? Esa es re fácil, Inglaterra Lamentablemente mi viejo, la respuesta es incorrecta La respuesta correcta, la respuesta correcta es Inglaterra ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo qué dije? Vos dijiste Brasil No, no Me estás cuestionando a mí que tengo oído absoluto Dijiste Brasil una pregunta que te catapultaba al jackpot Y dijiste Brasil Cuando la respuesta correcta era Inglaterra ¿Me desafías? ¿Querés escucharla así? Sí, la querés escuchar, Gerardo, por favor Nunca en la historia de 40 años alguien me desafió y me hizo escuchar la cinta Voy a ser una fantástica excepción Dijiste Brasil, la respuesta correcta era Inglaterra La cinta, por favor, Turco ¿A qué equipo le hizo Maradona su gol más famoso en el Mundial 86 luego de haberle hecho uno anterior con la mano? Ah, pero esa es re fácil Brasil Dijiste Brasil ¿Te queda alguna duda? Jessica, Jessica Te llevas un premio Consuelo por haber participado en el programa Y el premio que te llevas es una casa prefabricada ¿Te gusta el premio? Bueno, bueno, muchas gracias, Gerardo Muchísimas gracias, me viene bárbaro Que la disfrutes Gracias, quisiera saber de dónde me la entregan Ahora mismo te viene la casa, te la llevas de arriba Nadie se lleva una casa de arriba en cuestión de seguridad ¿Sabes que estás echado? Tiraste 74 ladrillos, ni uno le pegó donde le tenía que pegar y yo tengo que rematar este, que es con este remate de poro Los técnicos se van y nosotros... No lo vamos a hacer de vuelta Y vos agradecés que no te regalamos los muebles Hasta la semana que viene Con otro programa que hemos dado en llamar Gerardo al límite Y díganle que le pongo buena onda a este programa porque si no... ¡Echalo el que tiró esto! ¡Echalo! ¡Echalo!